Así que Pascualín. Muy buenas, ¿qué tal? Sí, Pascualín. ¿Y eso por qué? Bueno, hace ya unos cuantos años, como unos 28 años aproximadamente, cuando empecé en el mundo del artisteo, pues había que ponerse un nombre artístico y entonces mi apellido es Pascualdo II, pues bueno, pues ahí surgió el nombre de Pascualín, ¿no? Y ya se quedó, y de hecho todo Melilla me conoce, casi toda Melilla por Pascualín. ¿El mundo artístico? Sí, el mundo artístico. Todo el mundo hemos hecho siempre algo que siempre hemos querido hacer, siempre hemos querido realizar, y en ese sentido, pues la verdad es que lo he llevado muy bien. Ha sido uno de mis sueños, y lo he cumplido, claro. ¿Qué proyectos se realizan en ese mundo artístico? Pues miren, en el mundo artístico la verdad es que ha sido muy diverso, porque empecé como showman, después, al año siguiente, ya me metí en el mundo del transformismo, y bueno, he hecho muchísimas cosas, ¿no? Me acuerdo ya que me llevaron hasta Galicia, a hacer una pequeña gira por toda Galicia, a unos pueblos más remotos que yo nunca conocía ni los nombres, que no se vengan en el mapa, porque yo nunca lo he visto en el mapa de España, pero la verdad que ha sido una experiencia tanto reconfortante como conocer el mundo, aunque sea en España, yo creo que ha sido una alegría, ¿no? Porque yo en mi vida podía haber imaginado esto de firma autógrafo, claro, esto, Bipal, Chenoa, pues, pero claro, te vas a un pueblecito de ferrol, no ferrol, un pueblecito que hay al lado, que donde nunca, pues, a lo mejor han visto esta clase de actuaciones, y las ven esa noche, y después me están esperando, por favor, por favor, un autógrafo, un autógrafo, y yo me quedo así como anonadado, ¿no? Cosa que, claro, dicen, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero la verdad es que así, aquí también me han recibido muy bien, pero claro, tanto como autógrafo, Pascualín, enhorabuena, Pascualín, felicidades, ¿no? Cuando estaba en el Pereyó, en los carnavales, en muchos sitios, ¿no? Pero la verdad es que en ese sentido han sido ocho, nueve años que me han llenado bastante, ¿no? De alegría, sobre todo. ¿Por qué dejó ese tipo de vida y a qué se dedica ahora mismo? ¿No? Pues mira, lo dejé porque, lógicamente, ese mundillo no da para vivir, no da para vivir. Y segundo, porque tenía que asentarme ya para, pues sobre todo, pues para trabajar, ¿no? A mí siempre me ha gustado el mundo de la hostelería, he sido cocinero durante muchísimos años. Empecé en lo que era restaurante, mamma mía, en el paseo marítimo, que ya no existe hoy en día. O sea, estuve ahí ocho años de cocinero pistero y después estaba en la residencia de mayores, en fin, he estado en muchos sitios. Pero ya, y ahí finalicé, pues el año pasado, que también he estado cuatro años, en Arnlega. Y ya, pues me tuvieron que, por desgracia, el año pasado me tuvieron que jubilar. Y entonces hoy, en su día a día, ahora, ¿qué es lo que hace habitualmente? Bueno, pues como tengo un poquito de más tiempo, es verdad que no puedo hacer la mitad de las cosas de las que hago, porque claro, no me lo permite físicamente mucho, ni psicológicamente, ¿no? Pero sí, es verdad que, que bueno, que hago cosillas, me gusta estar todavía, me gusta estar activo, tengo que tener la mente ocupada, me lo dice mi psicóloga, que si no tienes la mente ocupada es peligroso. Y entonces, pues bueno, pues intento eso. Soy presidente de la Asociación de Vecinos del Industrial, que ya llevo siete años. Bueno, y bueno, y aparte me dedico, pues un poquito, pues, pues lo que es el mundo de las redes. Y ahora voy a sacar, para primero de febrero, voy a sacar un programa nuevo, que os voy a dar la exclusiva, Alfaro, que se va a llamar, se va a llamar, en programilla, se va a llamar Los Ratos con Pascualín, que lo podremos ver todos, todos los días en Facebook, en directo. Ya, ya pondré la hora y todo. Se está confeccionando. Y bueno, y también, pues nada, a reivindicar, pues sobre todo, pues los, pues bien, como sabéis, en la industria es uno de los barrios más poblados de Melilla. Y bueno, en este caso, pues, a reivindicar y a denunciar, pues, todo lo que está mal hecho, o si se está haciendo algo mal, o estoy todo el día en el ayuntamiento prácticamente. Me parezco un funcionario, porque todos los días estoy allí. Tanto la Consejería del Mayor, como la Consejería de Participación Ciudadana. Antes de ayer tuvimos una reunión con el consejero, señor Rachid Bussián. Y bueno, y así estamos, moviéndolo un poquito, porque tenemos que movernos. Bueno, hablando de moverse, ¿encuentra usted dificultades para moverse por Melilla con la silla de ruedas? Sí, sí, por supuesto. Sí, es verdad que el barrio del Industrial, al menos, es uno de los más accesibles en cuanto a silla de ruedas. Porque es verdad que, de hecho, están haciendo calles, aunque el acelado y lo que son las carreteras, las están poniendo nuevas, como podemos ver ahora aquí precisamente. Estamos aquí en la cafetería El Bombón, pues mira, justamente aquí en la esquina, están poniendo lo que es todo nuevo. Ha cambiado mucho el barrio del Industrial, a mejor, gracias a Dios, pero todavía le queda bastante. Queda lo que es la calle García Morato, que es la parte donde está la asociación de vecinos, que está demacrada y sobre todo lo que es la barriada de los bloques, el famoso llamado bloque blanco, que es los pisos de Álvaro de Bazán, los que llevan más de 74 años en pie. Esos pisos necesitan una remodelación urgentísima, porque de hecho hay, bueno, pues hay varias clases de peligros, entre comillas. Y bueno, yo creo que ya va a comentar el presidente de la comunidad que ya mismo ya han solicitado, han pedido ya la licencia de obra para poder empezar a remodelar lo que es la urbanización, que es una cosa de las más demandadas de los vecinos, porque como ya he dicho antes, es un edificio que nunca se ha tocado y que tiene ya 74 años en pie. Precisamente la asociación está debajo, en los bajos, nunca mejor dicho, y desde el primer gran terremoto que hubo en enero de 2016, uno de los locales, que es el Salón de la Mujer, lo tenemos apuntalado doblemente por los bomberos, pues porque literalmente, pues eso, está en una zona muy delicada, que de ahí ya salió también el compromiso del señor consejero, porque estaba el proyecto y todo para rehabilitar esa parte de la asociación, lo han sacado, lo van a sacar en estos días del cajón, como digo yo, y lo van a reactivar, lo tienen que actualizar el proyecto y lo van a sacar por fin a licitación, que es una cosa que llevamos reivindicando pues siete años desde el primer gran terremoto que hubo en Melilla. ¿Le gusta a usted ir en Melilla? Me gusta o no, me vuelve loco, me encanta. ¿Por qué? Muy sencillo, por su gente. Pues la gente es solidaria, digan lo que digan. No tenemos confrontaciones religiosas, digan lo que digan o intenten decirlo. Lo llevamos muy bien, todos los vecinos, cuando hablo de los vecinos me refiero a Melilla en general, con algún pique que otro estupidece, pero la tranquilidad que hay en Melilla no la hay ni en Málaga, ni en Almería, ni en Madrid, ni en ningún lado. Es verdad, es verdad, que los precios han subido desorbitadamente, pero yo espero, espero y deseo que la frontera por fin se abra y podamos disfrutar también de esos alimentos que de verdad tienen sabor, como es el pescado y es la verdura, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias y que pase buen día. Gracias, Álvaro. 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 Gracias. Gracias.